Manzanillo, el cimiento de la transformación en Colima. La transformación en Colima. La transformación en Colima. La transformación en Colima. Y en lo que va de los cuatro años, 182 millones 35 mil 587 pesos. Nos hemos equipado comprando patrullas, grúas, bicicletas, botos, cuatrimotos. En total, 101 nuevos vehículos. Otorgamos becas alimenticias al personal de la Marina que nos apoya con una inversión de 11 millones 820 mil pesos. Dignificamos nuestros espacios en seguridad pública, construyendo nuevos baños, gimnasios, comedores, vestidores, regaderas. Somos el único municipio en el estado que está profesionalizando a su policía, graduándolos como profesionistas técnicos universitarios en seguridad pública. Fuimos el primer municipio en el estado en instalar el sistema de control policial. Impactamos tan solo este año en materia de prevención del delito a 7 mil 367 menores. Somos el único municipio en el estado que ha creado patrullas juveniles. Somos el municipio que más detenciones presenta. En lo que va de cuatro años, hemos remitido a la Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y a los jueces cívicos a 28 mil 300 personas. Nuestra estrategia de cinco pilares funciona, por lo que hemos reducido al 15 de octubre de este año el índice de incidencia delictiva en homicidios en 51.32% y en robos hemos reducido en 24.89%. No cantamos victorias, seguimos trabajando. En lo que va de los últimos tres años, hemos rescatado de morir ahogadas a 199 personas, liberado a cuatro que estaban privadas de su libertad, decomisado 31 armas largas y 108 armas cortas, 3 mil 33 cartuchos útiles, 5 granadas, 2 mil 111 dosis de marihuana, 31 dosis de cocaína, 9 mil 302 dosis de cristal y 102 piedras de cristal a granel. Recuperado 188 vehículos, 113 motocicletas, hemos llevado a cabo cientos de operativos viales, es pedido miles de infracciones, asegurado miles de vehículos y dado charlas a miles de personas en temas de educación vial, así como llevado a cabo de manera permanente obras de mantenimiento vial y los festivales en San Pedrito, con el que buscamos la proximidad social y el resarcimiento del tejido social. En materia de obra pública, hemos hecho una inversión histórica. Tan solo este año, 300 millones de pesos en obras, con alrededor de 300 obras, con recurso de los manzanillenses. En lo que va de cuatro años de administración, la inversión es realmente sorprendente. 600 millones aplicados en obras en tan solo cuatro años. Estamos hablando de nuevos edificios públicos, como el juzgado cívico, la Puerta Violeta, el edificio del Implan, las nuevas oficinas de la Dirección de Ferias, entre otras. 56.635 metros cuadrados de nuevas calles de concreto hidráulico. 77.219 metros cuadrados de nuevas vialidades asfaltadas. 1.891 metros de calles con empedrado ahogado en concreto. Largos y modernos andadores en nuestras colonias populares, puentes vehiculares, puentes peatonales, banquetas, plazoletas, canchas y modernos espacios deportivos como el skate park, jardines, camellones, baños públicos, modernos y seguros paraderos urbanos, modernización de playas. A estas obras tenemos que agregar las obras autorizadas por el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador y que a través de la SEDATU, en colaboración con el municipio de Manzanillo, arrancarán el año que entra y cambiarán el rostro urbano de nuestro municipio. Desarrollaremos nuevas obras donde hoy se encuentra el actual Auditorio Bonilla Valle, en la playa del Tapo de Ventanas, en la Delegación del Colomo y en la Delegación de Santiago. Asimismo, tenemos que agregar las obras de infraestructura que el municipio de la mano con Azipona construye, como la pavimentación con concreto hidráulico de la antigua brecha Jalipa, la carretera Jalipa que se convertirá en una vialidad urbana con camellón central, banquetas, iluminación, semáforo, cámaras de vigilancia y carriles especiales para el tráfico ligero. La carretera Miramar-Peñitas que se ampliará para ponerle un malecón, ciclovía, iluminación, bajadas a la playa, entre otras infraestructuras. Y el proyecto que estamos desarrollando para que la empresa PINFRA invierta en la modernización de lo que hoy se conoce como carretera del Rocío al Puente Panteones. El nuevo acueducto Armería Manzanillo, entre otras. Todas estas obras gestionadas por una servidora. Como nunca en la historia de Manzanillo, Manzanillo se transforma. A través de nuestra dirección de tesorería, tan solo en el año 2021, logramos obtener 65 millones 390 mil 823.84 pesos de ingresos excedentes, gracias a la recaudación eficiente y 50 millones 571 mil 4 pesos de ahorros que representan el manejo responsable de las finanzas públicas, recursos que se invirtieron en obras públicas y servicios. Hemos logrado reducir la deuda que nos dejaron los irresponsables que mal gobernaban. Hemos tenido ahorros por reducir esa deuda. Nosotros no dejaremos deuda. Somos el único municipio en el Estado de Colima que se encuentra calificado de manera pública, obteniendo una calificación crediticia A positiva. Hemos logrado pagar con puntualidad todas nuestras obligaciones, incluido el pago Ipecol, siendo Manzanillo el único municipio del Estado que se encuentra al corriente con estas obligaciones y somos también el único municipio que a esta fecha ya pagó el aguinaldo de todos sus trabajadores y la caja de ahorro. Nuestro municipio ha sido reconocido por alcanzar el 100% en el sistema de evaluación de la armonización contable del primer periodo del ejercicio 2022. Fuimos la primera administración en el Estado de Colima en contar con una unidad especializada de transparencia que al día de hoy ha dado cumplimiento al 100% de las solicitudes que se han presentado a lo largo de cuatro años. En razón de esto, recibimos de manera periódica y permanente la constancia que nos acredita como el municipio más transparente del Estado de Colima. Esto lo hemos logrado gracias a la implementación de políticas públicas de gobierno donde se combate de manera frontal la corrupción y se hace un manejo honesto y eficiente de los recursos públicos. Hemos pagado deudas de todo tipo heredadas de administraciones anteriores y hemos cumplido al 100% con las obligaciones del gasto corriente y sin pedir préstamos. Con esto decimos no al endeudamiento y no a la adquisición de nueva deuda de largo plazo. No cabe duda que no nos faltaban recursos, nos sobraban rateros. Nuestro municipio fue el primer municipio en implementar la licencia comercial y los refrendos en línea. A través de nuestra dirección de zona federal hemos realizado la nueva delimitación y censo de zona federal. Invertimos en motos acuáticas, camionetas, retroexcavadoras, tractores, barredoras de playa, kayak y otros equipos. Hemos construido diversas obras en zonas de playas, el skate park, colocado puntos de videovigilancia, internet gratuito, gimnasio al aire libre, baños públicos. Y tenemos en construcción el tortugario municipal. Esto y más con una inversión en lo que va de cuatro años de 18 millones 128 mil 279 pesos. En materia de justicia cívica, nuestro municipio es el primero en construir desde su cimiento un edificio para albergar el nuevo modelo de justicia cívica. Hemos sido también el único municipio que mediante convocatoria y proceso abierto seleccionó a los jueces cívicos. Nuestro municipio es referente estatal en materia de mediación. Hemos llevado a cabo en lo que va del año 169 actividades con la población en colonias y comunidades. Somos el único municipio que cuenta con un departamento de lengua de señas. A través de nuestra dirección de sistemas, instalamos un servidor de telefonía IP. Instalamos sistemas de monitoreo de cámaras de videovigilancia en nuestros edificios públicos y en espacios públicos. Somos el único municipio en el estado en colocar puntos de acceso de internet gratuito en nuestra zona rural y puntos diversos de la ciudad. Fuimos el primer municipio en el estado de Colima en contar con una dirección de mejora regulatoria. En el periodo comprendido del 16 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2022, atendimos un total de 50,198 ciudadanos. Trabajamos para mejorar día a día los procesos en nuestra administración y simplificar los trámites administrativos. A través de nuestra dirección de desarrollo humano, hemos llevado a cabo una gran cantidad de actividades como festivales, exposiciones, clubes de lectura y diversos programas. Otorgamos transporte escolar gratuito en nuestras comunidades rurales. Creamos círculos creativos y de cuentacuentos. Llevamos a cabo cursos de verano para nuestras niñas y niños. Contamos con un programa de alfabetización a través de la dirección de educación y personas jóvenes. Llevamos a cabo proyectos de lectoescritura en escuelas, logrando alfabetizar a infantes de nivel primaria. Dimos charlas de sexualidad, de prevención de adicciones y de embarazos en juventudes. Llevamos a cabo actividades artísticas, culturales y recreativas como altares de muertos, calaveritas literarias, camión de la felicidad, ceremonias cívicas, desfiles y una gran cantidad de talleres. A través de nuestro departamento de salud, llevamos a cabo diversas acciones en materia de prevención de la salud, beneficiando a 10.940 niños y niñas de preescolar y primaria. Llevamos a cabo sesiones educativas en bachillerato sin nivel de licenciatura en temas de prevención de embarazo y prevención de adicciones. También hemos llevado a cabo acciones en mercados, negocios, tianguis y espacios públicos en beneficio de la población adulta, beneficiando a 1.567 personas con tomas de presión arterial, tomas de oximetría, tomas de pruebas rápidas para detección de VIH-SIDA, tomas de pruebas para detección de diabetes, entrega de desparasitantes. Realizamos convenio con AMAC, Asociación Mexicana que Ayuda a Niños con Cáncer. Realizamos campañas de donación de trenzas de cabello natural para la fabricación de pelucas oncológicas. donamos tres pelucas y turbantes para mujeres con cáncer. A través de nuestra Dirección de Desarrollo Social, otorgamos apoyo a personas con vulnerabilidad económica. En lo que va de cuatro años, hemos otorgado 72.483 despensas, con una inversión de 15.896.089 pesos. En becas escolares, hemos otorgado en los primeros tres años, 3.159 becas, con una inversión de 4.323.900 pesos. En apoyo a jefas de familia, otorgamos en el primer año 1.200 apoyos, con una inversión de 2.240.000 pesos. En apoyo a grupos vulnerables, hemos apoyado en lo que va de la administración a 2.154 personas, con una inversión de 4.295.200 pesos. El mejoramiento de vivienda, en lo que va de cuatro años de administración, se ha invertido 1.432.408 pesos. En apoyos económicos urgentes, para atender necesidades inmediatas, en alimentación, salud, educación, vivienda, gastos funerarios, deporte, cultura, entre otros, en lo que va de los cuatro años de administración, hemos otorgado apoyos por 17.498.466 pesos. Manzanillo, nuestro municipio, es el único y primer municipio del Estado que cuenta con una dirección de participación y desarrollo comunitario capaz de organizar y enlazar a todas las áreas de la administración con la población para construir una cultura participativa. Realizamos actividades territoriales en 206 colonias y comunidades del municipio, contando con la participación de 200.161 vecinos que han interactuado en diferentes actividades con todas las áreas de la administración municipal. Creamos los programas Manzanillo Limpio y Organizado, Fomento Educativo y Cultural, Atención a Personas en Situación de Calle, siendo Manzanillo el único municipio que cuenta con una casa para atender a personas en esta condición, en la Casa Calitlaca. Programas de Embellecimiento Urbano, Intendente Comunitario, Escuelita Comunitaria, Domo Astronómico, Pinta de Fachadas en Sectores y Unidades Habitacionales, Fomento Cooperativo. Hemos llevado a cabo los siguientes eventos culturales, Feria del Libro Manzanillo, Concurso de Ofrendas Comunitarias, Posadas Comunitarias, Primer Encuentro Juvenil Municipal de Juego de Pelota Purépecha y Encuentro Juvenil de Ajedrez, Expo Cartón, Campamento Juvenil con las Estrellas, entre múltiples actividades en las que fomentamos la participación ciudadana. A través de nuestra Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, creamos el programa Emprendiéndome Autoempleo. En lo que va de cuatro años, hemos invertido 20 millones 618 mil 936 pesos, beneficiando a más de 1.657 familias de emprendedores. Creamos la marca Por Amor a Manzanillo Consume Local, que incentiva el mercado interno, beneficiando en cuatro años a 638 productores y artesanos. Somos el único municipio del país que renta un local comercial en un aeropuerto para apoyar a sus productores y artesanos para que vendan sus productos de manera directa. Creamos la Casa del Artesano Tlali en la comunidad de Puertecito y hemos dado 14 talleres diferentes en nuestras comunidades rurales, beneficiando a 303 familias. Hemos realizado cuatro encuentros de negocios para vincular a nuestros productores con empresarios. Colocamos en todos nuestros festivales ferias de libros, carnaval, fiestas de mayo, nuestros pabellones artesanal y gastronómico para incentivar el consumo local. Creamos la ruta turística del café, de la sal y las flores. Hemos impartido 35 talleres de capacitación en temas de fortalecimiento empresarial, beneficiando a 837 personas. Creamos una bolsa de empleo, somos vínculo entre las empresas y los dólares de empleo. Creamos y presentamos el primer recetario Encuentro de Mis Raíces y vamos por el segundo. Participamos en el Tianguis Turístico de Mérida, llevamos a cabo el evento navideño La Caravana Acuática, formamos parte de la organización del evento Vive Manzanillo Seguro, donde recibimos a 200 agentes de viajes. Hemos invertido en las instalaciones de nuestro Instituto de Ferias, construido nuevas oficinas y adquirido equipos por 6.463.250 pesos. A través de nuestra Dirección de Servicios Públicos, prestamos los servicios a la población. Por ello, hemos tenido que equiparnos con diferentes tipos de vehículos, recolectores de residuos sólidos, mejor conocidos como de basura, maquinaria pesada de todo tipo para atender nuestro relleno sanitario, camionetas, pipas y demás que antes de nuestra administración no existían. Hoy forman parte del patrimonio de los manzanillenses. Hemos invertido en todos estos camiones de equipo, en lo que va de cuatro años, 28.299.000 pesos. Con estos vehículos y maquinaria, hemos recolectado y tratado en lo que va de cuatro años, 269.000 toneladas de basura que van a dar a nuestro relleno sanitario, al que encontramos colapsado y que hemos estado año con año, de manera permanente, dando mantenimiento e invirtiendo en trabajos. A través de nuestra dirección de alumbrado público, hemos sustituido prácticamente todas las luminarias antiguas por modernas tipo LED de alta tecnología. Hemos colocado en lo que va de cuatro años, casi 19.000 nuevas luminarias, con una inversión de 54.712.393 pesos, lo que ha permitido que hoy paguemos 23 millones de pesos menos a la Comisión Federal de Electricidad, obteniendo un ahorro de 56%. Esto nos ha permitido ampliar en barrios, colonias y comunidades el alumbrado público. Es el caso de la vialidad que va a la Universidad Tecnológica de Manzanillo, iluminando una vialidad por años obscura, todo para la seguridad de nuestros estudiantes. A través de nuestra dirección de parques y jardines, este año hemos llevado 5.585 podas en avenidas, 2.431.000 metros cuadrados de desbroce en camellones, 9.400 metros lineales de limpieza en machuelos. Hemos plantado 7.000 nuevas plantas ornamentales en camellones, jardines y jardineras, y hemos donado miles de árboles y plantas a instituciones y escuelas. A través de nuestra dirección de panteones, fuimos el primer municipio, por lo menos del Estado, en crear dentro de nuestro propio panteón, un panteón forense. Construimos nuevos baños, gavetas, y hemos rehabilitado todas nuestras instalaciones. Desde la dirección de rastros, nos aseguramos que la carne que llega a nuestras mesas, no esté contaminada y sea de animales sanos. Por ello, tan solo este año, hemos inspeccionado a 35.195 animales, 4.563.550 kilogramos de carne. Hemos esterilizado a caninos y felinos, aplicado eutanasias, otorgado apoyo a refugios para atención a diferentes especies de animales, reubicado animales en situación de calle, llevado a cabo campañas de vacunación antirrábica, entre otras. A través de nuestra Dirección de Desarrollo Rural, en los cuatro años de administración, hemos rehabilitado, con maquinaria comprada, que hoy es patrimonio de los manzanillenses, 1.952.000 metros lineales de caminos a cacosechas, 617.171 metros cuadrados de vialidades en nuestras comunidades, y conformamos cunetas por 273.315 metros lineales. Rehabilitamos y construimos 160 obras en apoyo a nuestro campo y al programa Sembrando Vida. Hemos construido 106 obras entre bordos, ollas, ojos de agua, pozos para suministro permanente de riego. Rehabilitamos los accesos a los panteones rurales. Construimos 17 plataformas para viveros de Sembrando Vida. Continuamos con la gestión del Centro Acuícola Potrero Grande. Llevamos a cabo desasolves en arroyos y canales de manera permanente. Damos mantenimiento a carreteras estatales y reconstruimos acceso a comunidades. Rehabilitamos campos de fútbol. A través del programa Sembrando Juntos, hemos plantado más de 1.200 árboles. Contribuimos con otras áreas de nuestra administración para llevar a cabo a nuestras comunidades, talleres, rutas turísticas, festivales y más. Como nunca en la historia de Manzanillo, se avanza en materia de ordenamiento urbano. Hoy, a través de tecnologías, sistemas y plataformas creadas por nuestra administración, la población puede tramitar licencias de construcción. Hemos autorizado en cuatro años 2.643 licencias de construcción, 590 anuncios, 6.377 vocaciones de uso de suelo. Atendido 242 diversos trámites entre programas parciales de urbanización, proyectos ejecutivos de urbanización, licencias de urbanización, incorporaciones municipales, municipalizaciones, entre otros. Hemos levantado alrededor de 400 actas circunstanciadas a patios irregulares. Hemos clausurado a algunos de manera definitiva e impuesto multas. Asimismo, llevamos a cabo 2.327 evaluaciones estructurales de viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de este año, con el apoyo de personal de las áreas técnicas de la administración y los colegios de arquitectos e ingenieros, entre otros. Manzanillo es el único municipio del estado y quizás del país que cuenta con un sistema de información cartográfica, estadística y geográfica. A través de esta herramienta, otorgamos a la población información confiable y precisa sobre la realidad de nuestro territorio. Con esta herramienta buscamos mantener un territorio ordenado y la población puede consultar, desde el uso de suelo, zonas irregulares, la cartografía, delimitaciones territoriales, etc. El uso de esta tecnología posiciona a nuestro municipio como un territorio inteligente a nivel nacional. A través de nuestra Dirección de Recursos Humanos, capacitamos a nuestro personal, por lo que en lo que va de cuatro años, les hemos brindado 52 diferentes talleres, cursos y capacitaciones. A través de nuestra Secretaría del Ayuntamiento, llevamos a cabo el programa Yo Actúo por Manzanillo. En lo que va de cuatro años, hemos beneficiado a 76 proyectos que nos fueron presentados por asociaciones civiles, institutos de asistencia privada, colectivos, entre otros, con una inversión de 4 millones 80 mil 732 pesos. Asimismo, hemos organizado las bodas colectivas y regularizado el estado civil de 409 parejas. También hemos llevado a cabo la campaña de cambio de identidad, beneficiando a 44 personas. Hemos creado y publicado 44 nuevos reglamentos, abrogado 16 y reformado 17. Hemos hecho entrega de herramientas cada año a nuestras autoridades auxiliares. Seguimos avanzando en el proceso de digitalización y contabilización del archivo municipal. En nuestro registro civil, se crea y guarda la memoria histórica de los actos civiles de los manzanillenses, de tal forma que en lo que va de cuatro años, hemos registrado el nacimiento de niñas, niños, matrimonios, defunciones, adopciones, reconocimientos de hijos, divorcios, reconocimientos de identidad, reconocimiento de hijos con madres, matrimonios igualitarios, haciendo un total de más de 20 mil 400 registros. Asimismo, realizamos más de 22 mil trámites diversos y mantenemos la campaña de actas y actos del registro civil, en la que se ha beneficiado a más de 600 familias sin el cobro de sus trámites y en nuestra campaña permanente de registro extemporáneo, se ha levantado por medio de PRONA el registro de más de 20 niñas y niños. A través de nuestra Dirección de Protección Civil, atendemos las emergencias que la población nos reporta, capacitamos a nuestros integrantes y los dotamos de las herramientas necesarias para que puedan brindar protección o auxilio. Para ello compramos dos motobombas contra incendio, una embarcación menor, dos ambulancias, un camión de rescate, dos motocicletas equipadas, una cisterna contra incendios con alberca de abastecimiento, dos equipos de quijadas de vida, 15 equipos de respiración autónomo, múltiples herramientas manuales, desfibriladores, sierras caladoras, esmeriladoras, martillos, botiquines de primeros auxilios, material prehospitalario, generadores de energía, bombas de agua limpia y bombas laderas, entre otros. Hoy, Manzanillo es el municipio del Estado mejor equipado y con el personal mejor capacitado en materia de protección civil y seguimos avanzando porque aún no es suficiente. Nuestro organismo operador de agua se ha recuperado extraordinariamente. De ser un ente que encontramos en la quiebra total, hemos logrado capitalizarlo y cubrir las obligaciones que la Capdan tiene para con sus trabajadores y para con las instituciones fiscales. Hemos sido muy puntuales en los pagos al IMSS, Infonavit, SAT, IPECOL y CFE. Por ello, nos han dado reconocimientos. Somos el único municipio del Estado y quizá del país que a través de nuestra Capdan garantizamos el derecho al agua de manera gratuita hasta en 50 litros diarios a personas en condiciones de vulnerabilidad económica. Hemos invertido tan solo en este año en tubería de acero al carbón, equipos de desasolve, material de reparación de fugas, hipoclorito de sodio, equipo de bombeo para agua potable, planta purificadora, entre otros, 11 millones 881 mil 250 pesos. En rehabilitación de plantas de tratamiento, equipo de bombeo de aguas residuales y de agua potable, micromedidores, entre otros, 17 millones 110 mil 479 pesos. En grúas, retroexcavadoras, camionetas y otros equipos, 1 millón 24 mil 877 pesos. En equipo industrial, generadores eléctricos, transformadores, pipas de 20 mil litros, vehículos, camionetas, equipo de bombeo y otros, 36 millones 940 mil 414 pesos. Hemos colocado 17 mil 217 metros lineales de tubería de agua potable, 12 mil 454 metros lineales de drenaje sanitario. Tan solo este año, hemos llevado a cabo mantenimientos y reparaciones por 35 millones 195 mil 830 pesos y hemos realizado 5 mil 822 reparaciones de agua potable en redes domiciliarias y hemos desasolvado 43.6 kilómetros de drenaje y atendido 14 mil 560 reportes diversos. Hemos reparado 145 equipos electromecánicos dañados que utilizamos en el manejo de agua potable o aguas residuales. Hemos suministrado 540 mil litros de agua en pipas a población que por alguna razón se quedó sin servicio. Nuestro acueducto Armería Manzanillo está colapsado, requiere de manera constante reparaciones. Hemos tenido que estar sustituyendo tramos de tubería para no dejar a Manzanillo sin agua con un costo de más de 10 millones de pesos en lo que va de cuatro años. Por eso, agradezco mucho el apoyo del compañero presidente para sustituir ese acueducto viejo por uno nuevo y asegurar el suministro de agua a Manzanillo. A través de nuestro Instituto Municipal del Deporte hemos rehabilitado la mayoría de nuestros espacios deportivos. Hemos organizado una gran cantidad de torneos y eventos y damos mantenimiento constante a nuestras unidades. Somos el primer municipio del Estado en construir desde sus cimientos una puerta violeta y uno de los primeros del país en donde se atiende y protege de manera integral a las mujeres que sufren violencia. A través de nuestro Instituto Municipal de la Mujer Manzanillente llevamos a cabo acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por lo que hemos brindado 1.712 servicios solo en este año y atendido 1.912 consultas diversas. Creamos programas y talleres a través de los cuales las alertamos contra la violencia garantizamos su seguridad mejoramos su calidad de vida y las proveemos de independencia económica por lo que hemos invertido en lo que va de 4 años 3.388.486 pesos. Manzanillo hoy es cultura a través de nuestro Instituto de Cultura hemos llevado la cultura a nuestro campo a nuestros barrios y colonias como nunca hemos hecho llegar la cultura a los que nunca habían tenido acceso a ella a través de talleres diversos de formación artística presentaciones culturales festivales y actividades de inclusión social fomentamos la cultura y las artes a través de distintas disciplinas artísticas tan solo este año con 41 diferentes talleres beneficiando a 558 niñas, niños, adolescentes y adultos hemos realizado 90 actividades de pintura teatro, música, baile, entre otros hemos realizado 180 actividades de fomento a cultura en nuestras comunidades y barrios realizamos en conjunto con otras direcciones el Festival Cultural Rural en Canoas el Campamento Juvenil con las Estrellas 46 eventos de expresión artística como conciertos de ensamble de cuerdas arte rangeliano Camerata Mar de Fondo el Aullido de la Llorona el Concierto de Gavino Palomares Orquesta Filarmónica Infantil entre varios más hemos invertido en lo que va de cuatro años en cultura para todas y todos 11.720.990 pesos no es por presumir pero somos el único municipio del país que logró elaborar un plan estratégico de desarrollo al 2050 y esto a través de nuestro Instituto de Planeación Municipal que también ha elaborado una gran cantidad de proyectos como proyecto geométrico Camino Viejo a Calipa proyecto geométrico Calle Lázaro Cárdenas al Agua Miramar criterios de diseño para la Avenida Alcones definición de sistema de flujos viales en la zona industrial tapeizles revisión de proyectos de ciclovías en el bulevar que estamos a punto de arrancar calle Lázaro Cárdenas en las brisas malecón de Miramar que también estamos por arrancar el año que entra entre otros somos el único municipio del estado de Colima que se ha dado a la tarea de construir organización comunitaria a través de contralores sociales por lo que Manzanillo cuenta hoy con 203 contralores sociales nuestro comité de contraloría social integrado para supervisar nuestra obra construcción del subcolector 12 del arroyo El Jabalín desde la calle Rosita Alvírez hasta el arroyo Vista del Mar Manzanillo Colima obtuvo reconocimiento a nivel estatal en la categoría acciones de los comités de contraloría social del premio nacional de contraloría social 2022 asimismo desde nuestra contraloría social vigilamos el ejercicio del presupuesto coordinamos las prácticas de auditoría investigamos acciones o omisiones de los servidores públicos entre otras acciones a través de nuestro sistema para el desarrollo integral de la familia tan solo este año hemos entregado 96.000 desayunos escolares otorgado 250 asistencias alimentarias a infantes en los primeros mil días de vida entregamos 400 asistencias alimentarias a personas de atención prioritaria otorgamos 43.636 diversos servicios en materia de salud atendimos 30.717 servicios psicológicos otorgamos asistencia jurídica a 2.500 personas y de manera subsecuente en los últimos tres años 25.000 asistencias otorgamos 2.396 asesorías 829 orientaciones telefónicas 622 estudios socioeconómicos 980 visitas domiciliarias entre otras múltiples actividades a través de nuestra procuraduría de niñas niños y adolescentes tan solo en lo que va del año hemos atendido a 567 niñas niños y adolescentes restituimos derechos a 76 menores mantenemos la campaña permanente del derecho a la identidad hemos atendido y canalizado para su rehabilitación a 47 menores con problemas de adicción resguardo a 43 menores que se encontraban en situación de riesgo es pedido 25 medidas de protección para menores que se encontraban siendo violentados entre muchas acciones que llevamos a cabo en favor de nuestras niñas niños y adolescentes a través de nuestra dirección de inspección y vigilancia tan solo este año hemos llevado a cabo 3.881 procedimientos clausurado y desalojado 30 predios principalmente patios irregulares sancionado a 38 predios atendidas 457 quejas en materia de desarrollo urbano establecimientos comerciales vía pública y medio ambiente asimismo hemos notificado a 3.000 predios que no se encuentran registrados ante catastro entre muchas otras acciones nuestra dirección de medio ambiente y ecología mantiene una independencia total no responde al interés de particulares ni empresas o grupos hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en lograr un desarrollo sostenible en nuestro municipio a través de esta luchamos por un medio ambiente sano y por la defensa de la biodiversidad que a nuestro municipio alberga por lo que en defensa de la salud y vida de nuestros seres vivos hemos llevado a cabo 1.726 acciones entre ellas apercibimientos verbales y escritos recibido y atendido quejas procedimientos sancionatorios clausuras aseguramiento de vehículos detenciones en flagrancia personas remitidas a la Fiscalía General de la República verificaciones en establecimientos comerciales mantenemos campañas de concientización mediante murales en nuestros accesos a playas compramos equipos especiales para mantener limpias las riberas de ríos arroyos lagunas y playas mantenemos talleres y actividades en todas las colonias a través de nuestro programa Todos Somos Mar a través de nuestro programa de reforestación hemos llevado a cabo 82 reforestaciones masivas hemos dotado para su cuidado árboles a 1.500 personas hemos plantado más de 3.000 árboles y hemos recibido para apoyar a los huertos urbanos 115 sobres de semillas de especies medicinales y comestibles hemos donado 11.123 árboles para su plantación en nuestro municipio hemos obligado a plantar miles de árboles como medida compensatoria en lo que va de 4 años hemos rescatado a 231 individuos de fauna silvestre hemos iniciado la construcción de nuestro campamento tortuguero somos el único municipio que otorga la mayor protección a la tortuga marina gracias a la colaboración de la sociedad civil a la fecha hemos logrado proteger entre todos a 608.853 huevos de tortuga en lo que va de 4 años y colocado en el campamento para su reproducción y posterior liberación somos el único municipio que cuenta con equipos y cajones para el rescate y reubicación de colonias de abejas organismos muy importantes para la supervivencia humana hemos emitido 1.601 dictámenes de verificación ambiental regulados 54 fuentes de sonido negados 132 solicitudes de derribo y negados 65 solicitudes de poda desde todas las áreas de la administración se hacen esfuerzos por mejorar las condiciones ambientales en nuestro municipio la instalación de nuevas luminarias LED de alta tecnología los nuevos vehículos y maquinaria con una inversión de 159.242.440 pesos que generan menos contaminantes la inversión a lo largo de 4 años de 30.263.000 pesos en mejorar las condiciones en nuestro relleno sanitario el mantenimiento reemplazo y construcción de nuevas líneas de drenaje la inversión en plantas de tratamiento entre otras acciones son ejemplo del compromiso que tenemos con la defensa y cuidado de nuestro medio ambiente por esto y mucho más en Manzanillo somos el cimiento de la cuarta transformación en Colima Manzanillo el cimiento de la transformación en Colima Griselda Martínez cuarto informe de resultados